Regístrate ahora en elcanaldelfutbol.com Ya se acabó el agua, el talco, la pintura, el huevo Cuando viene para el gol va a sacar el repante dentro ¡Gol! ¡Gol del Nacho! ¡Gol, gol, 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 gol del Nacional Estaba el corcho Cordero para cerrar la pinza La remezquita por el sector derecho Y llegaba el Chabelo Cordero Para ponerla totalmente alejado del arquero Lo lanzaba para contravía prácticamente Aquí la vamos a ver, el centro pasado de Michael Jackson, cabezoso hacia atrás, mení por oso Uy, la saca de la línea, los jugadores del equipo del Nacional Sí, la saca de la línea Para mí no hay duda, yo no tengo No puede ser, le movieron el arco, señoras y señores Solo prácticamente Michael Estrada con el arco desguardecido a su merced Para liquidar, para acabar, para destruir, para capitalizar Y la echó al olvido, hasta nuestra productora María José, creo que lo hubieran buscado Pero por supuesto, cualquiera la metía ahí, Michael Estrada En el primer tiempo vendrá Michael Jackson, Quiñones, Quiñones levantó el centro, vino al área El golpe de cabeza, arriba Lo que ataja a Bones es formidable Lo que ataja a Bones es fantástico Prácticamente tenía totalmente destino de red Y estuvo primero Adrián Bones para decir que no Impactante jugada Aparecía desde el segundo palo Eduardo Morante para cabecear Palomita Tierrera de Eduardo El disparo al centro, abajo El elenco del Musi Runa Aquí está el desperdicio, por el izquierdo, Stupiñane engancha, amaga y saque el disparo al medio El disparo al medio Tienes un arco tan grande 7.32 tiene Para disparar al centro, en lugar de buscar el centro, venía Quintero de razón para... ¿Dónde entonces? Viene la pelota a la azul Y ahora tres contra dos Y ahora se viene a tres contra dos Pásela Muñoz, pásela Muñoz Ya está, ya está Muñoz para gol, Muñoz para gol, Muñoz para gol, 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 gol Adolfo Muñoz estaba para poner la segunda Estuvo bien para definir, no pudo hacer nada Eduardo Morante se queda, creo que resquebrajada la cadera prácticamente Y un suave toque para depositarla, para inflar las redes del arco Defendido en esta oportunidad por Levy Martínez Gracias por ver el video